¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva serie y estamos con el Manchester City... ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al modo carrera express con el Chex. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie. Anuncié que va a hacer un modo carrera con el Leicester. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. ¡Bienvenidos al modo carrera express con el Otamundo! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos al modo carrera con el Liverpool, por fin. A un nuevo directo y vamos a comenzar el modo carrera con el Arsenal. ¿Por qué? ¡Chicos! ¡Bienvenidos al modo carrera con el Manchester United! ¡Bienvenidos al regreso del Rey!